saludos saludos como andan bienvenidos miren me va a ver este mueblecito está aquí sean todos bienvenidos a una nueva búsqueda es como para el baño más que también de aquí abajo que se está despegando pero siento que si le ponemos unos clavos no lleva clavos no lleva era pegamento miren pero siento que si le metemos unos clavos unos clavos delgaditos va a quedar bien así que esto me lo voy a llevar va a ser chido voy a ponerlo en el baño poner papel de baño unas toallitas o que se yo lo que se les antoje se va cuando llegué me encontré éste no lo grabé pero me encontré éste es de metal trae 2 4 6 10 cajones así que está chido está chilo 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 vamos a ponerlo aquí este para que nos vayan a caer esto vamos e a a a a Aquí está un baúl creo, vamos a ver, aquí no, aquí tampoco, aquí merengues, es como un baúl, es de metal, es como una caja de herramienta entonces, es de metal, para guardar la herramienta y traer en el carro, yo pienso, entiendo que me la va a llevar. Vamos a chavar, miren, tres salidas maderas, miren, salgaditos, tres seguros aquí, ahí está, nada más, se va, vámonos. Miren, miren, aquí están estas sillas como de alberca, ¿se acuerdan? Pero, una vez nos llevamos unas, pero estaban bien chidas. Estas de aquí, como es tela, el sol se lo comió de aquel lado. Ya me había emocionado porque, las que me llevé la otra vez, sí las vendí por 100 dólares, pero, estas ya no pasan, vámonos. Vamos aquí a seguir, vamos aquí a seguir el camión de la basura, a ver qué, ya no lo encontramos aquí merito. Va a subir esta parrilla, ahorita me bajé aquí a verla, la va a subir de volada, una parrilla, está toda oxidada, pero, yo creo con una limpiadita, va a quedar bien. La va a subir de volada porque, ahí anda atrás del camión de la basura. Y, nos va a venir a apurar. Ahí está su carrito, este no pesa, lo pesado es la, la planchita esa. Ok, ahí está, vámonos, a ver qué más sale ahorita por aquí. Vamos a ver esta, para hacer ejercicio. Por este detallito la tiraron, no es nada. Esta se va a ir. Es para, para sentarse ahí, ponerse a levantar pesas. O, a comer. Sentarse ahí a comer. Y ya el ejercicio, al rato. Vamos a echarla. Se va. Son palomitas. Estos ya están rotos. El mueblecito este y estos. Ya están rotos. Todo de ahí abajo ya está pelado. Vámonos. Miren lo que hay aquí. Con un patín patineta. Aquí va el cargador. Aquí va el cargador. Aquí va el cargador. No, lo vamos a llevar. A ver si jala. Tenemos suerte por mostrarnos cosas así eléctricas, eh. Ya van varias. Déjenme chequear este jueguito de... De, 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 de sillas. Miren. Otro jueguito. Tch, 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 tch. vamos a ver se le baja su se le sube y queda esta es la mesa y estos son vamos a ver torniguitos para apretarlos estos torniguitos para apretarlos suena bien son para los pies y las sillas se ve bueno la verdad se mira bien bueno no se mira así comido por el sol una que otra parte si se mira rota que se despegó la el material del que está hecho pero de ahí en fuera no le miro otro otro detalle trae tornillos aquí se se aprietan para que queden bien ajustaditas y ahí están ahí son cuantas sillas dos tres cuatro cuatro de estos la mesa pero le faltan los aire miren lo que está aquí miren lo que está aquí estos son para las sillas estos son para las sillas lo bueno de estos que se les pueden quitar pegarles una lavada no traigo muchas cosas si cabe así que todo esto se va a ir todos se van a ir porque hay menos para para el asiento y otros son para la parte de atrás todos se van a ir pero 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 tenemos un problema vamos a ver está aquí una dos 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 tres ajá aquí están esto era que no traía los los cristalitos pero aquí están miren aquí están listo ya se armó la machaca y aparte les voy a enseñar a la calle atrás porque la agarré de volada no traía la cámara puesta pero la agarré en esta máquina para limpiar carpetas esperemos si sirva está todo sucio este aquí una cepilladita y este cepillo estaba otro extra ahí así que le podemos quitar este que ya está todo lleno de pelos le ponemos este que está nuevo así que esta también la agarramos allá y esta lamparita la agarramos junto ahí con la con la máquina esta está buena también miren está chido su diseño algo bien miren la mesona miren la mesona miren la mesona como la ven ahí están sus sillas miren bien bien al centavo la otra silla esta es la mesita completa lo bueno fue que miramos en la basura por los cristales ya les pego una lavadita aquí tengo clavos porque estaba arreglando ese como les dije le voy a poner unos clavos ya se los puse ya se los puse 1,2,3,5 de cada lado ya está listo para ponerlo en el baño guardar ahí el papel las toallas o algo verdad las mujeres que guardan sus cosas ahí personales que usen está perro está la mesita estos son para esto por si se quieren sentar del ladito pues se ponen ahí el piecito miren nomás a gusto a gusto ahí está Agustín Lara oh igual para sentarse un ratón aunque no creo pero pienso que sí porque pero sí porque porque me sobran cuatro de estos y al parecer estos son para esto para estas cosas así que yo pienso que son unos banquitos también ahí se sienta uno porque no creo que sea para poner los pies porque se van a se van a suciar muy feo este simplemente para si hay más personas ahí a gusto por lo mientras estos los que acá abajo también no entran con el con el cojín no sé si pero apenas miren ahí está se pone ahí y queda lista esa mesota que al centavo eso todavía no la checo no sé si sirve o no el patín lo puse a cargar a ver si sirve ahí está les digo que siempre tengo que estar escuchando música voy a estar aquí escuchando música aquí está el de la el del asador que ya le di una limpiada ahorita ya vieron están sus parrillas y ahí está el otro así que ahí está bendiciones gracias por llegar hasta acá y por ver que este comedor está completito y al centavo listo bendiciones cuídense fuerte abrazo desde las vegas hasta donde se encuentren se encuentren hasta acá hasta acá Gracias por ver el video.